Hola a todos y todas, mi nombre es Pablo Andrés Rivero y es un placer participar de estas primeras jornadas de software libre y educación en la Ciudad del Alto, aunque sea así a través de un video. Yo solo quiero compartir tres ideas por qué es importante el software libre en la educación y cómo nos puede ayudar a cambiar la manera de pensar y las posibilidades en el presente y en el futuro. En una primera instancia quiero comentarles que yo llegué al software libre por un tema directo, no tenía dinero para comprar un software privativo y en la universidad donde estudiaba afuera me ofrecieron un software libre. Me pareció muy atractivo la oferta sobre todo porque era una solución económica en ese momento. Pero además de eso, lo más importante no fue únicamente la posibilidad de acceder a un software, programas, aplicaciones, sino sobre todo la posibilidad de que está abierto. De que yo no soy un programador, me dedico a las ciencias sociales y a las ciencias políticas, pero me daba el horizonte de posibilidades. Empecé a descubrir que había cosas que se podían hacer y que en algún momento algún experto, muchos de ustedes, serán capaces de traducir algunas ideas que yo tenga para la investigación y que esto no implica un costo de licencias privativas, que implica además que esto se puede mejorar, que se puede colaborar, que se puede compartir. Es decir, este impacto me lleva a una de las conclusiones más importantes respecto al software libre, la cual es que si nosotros incorporamos en el proceso formativo, en el proceso creativo y en el proceso reflexivo del software libre, lo que estamos haciendo es al estudiante darle la oportunidad de recrear el mundo, de reimaginar los recursos disponibles. Vivimos en un país de escasez absoluta, escasez no porque no haya plantas, árboles o cerros, escasez sobre todo porque no tenemos recursos cognitivos que estén utilizando al máximo estos recursos naturales, estos recursos financieros. No quiere decir que haya gente tonta, quiere decir todo lo contrario, que necesitamos más herramientas y el software libre es una herramienta. Es una herramienta para la creación, decía en ese escenario, pero es una herramienta también para la imaginación, la posibilidad de que docentes, estudiantes, padres y personas involucradas en el círculo educativo accedan a software que estén garantizando la posibilidad de inventar cosas, de crear cosas, de innovar, de modificar, ¿cierto? Porque nosotros copiamos todo, todo lo copiamos y esto no es malo, lo que pasa es que tenemos que saber reconocer las fuentes de donde estamos copiando y tenemos que saber darle un valor añadido, darle nuestro sello personal, contribuir desde nuestra realidad y nuestras posibilidades a que estas herramientas sean plenamente útiles para nosotros. Y quizás la tercera dimensión que es la más importante es la de la innovación, pero no innovación como discurso o como posición política, o si estamos innovando y estamos cambiando el país. Yo creo que efectivamente el software libre es una relación de innovación en el proceso de educación para la productividad, el proceso de educación para el acceso al conocimiento, el proceso de educación para el acceso al mundo del conocimiento y de la economía del conocimiento, que es a la que no se nos permite entrar desde no solo el software privativo, sino desde los modelos educativos actualmente en vigencia. Yo comparto estas tres ideas, comparto además esa breve experiencia, espero sus comentarios, sus críticas, por supuesto, en todo momento. Y nuevamente les mando un caluroso abrazo aquí a la distancia, allá en la ciudad del Alto. Y bueno, me pueden visitar en este sitio, en mi blog pabloarrivero.com o nos vemos en Twitter, yo soy arroba payorrivero. Muchas gracias y éxito en todas las actividades de las jornadas de software libre y educación en el Alto.